¡Qué alegría es poder despertar a un nuevo día! Y saber que la bendición de Dios recae sobre nosotros. Bienvenido una vez más a esta tu lección favorita. Estudiando Ando te da una cordial bienvenida. Hoy, domingo 30 de mayo. He aquí vienen los días. Al leer juntos el libro de Jeremías capítulo 31 del verso 31 hasta el 34, notaremos en la palabra de Dios cosas realmente importantes. La Santa Biblia dice, He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron este pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no engañará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová de los ejércitos. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando miramos detenidamente en la palabra de Dios, podemos analizar algunas cosas importantes. En estos versículos podemos encontrar enfatizados los aspectos que relacionan a Dios y que lo hacen muy, muy íntimo con su pueblo. ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de la relación de este pacto que Dios hace con la humanidad? Es evidente, el nuevo pacto no es algo muy diferente al antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. En el monte del Sinaí, de hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado. El problema era que se había roto, así tal y como lo leímos en la cita bíblica. Las respuestas a las preguntas que hicimos anteriormente se encuentran en estos cuatro versículos de la Biblia que hablan del nuevo pacto. Estos versículos de Jeremías 31 hasta el 34 nos logran enfatizar a nosotros y dar las respuestas para saber que Dios es quien promueve ese pacto. Es Dios quien instituye su ley y que esa ley son los mandamientos. La base fundamental de este pacto por supuesto que une en alianza a Dios con los seres humanos y a los seres humanos con Dios es el gran amor, ese amor inefable que Dios demostró a la raza humana. Cuando nosotros miramos el texto bíblico lograremos entender que la base fundamental de ese amor se ve reflejada en el testimonio dado por los evangelistas de la vida de Jesús sabiendo que el Señor mismo, nuestro amante salvador y Cristo Jesús fue obediente a ese pacto que Dios estaba haciendo con la raza humana respetándolo, amándolo y obedeciéndolo. Hoy podemos saber que el nuevo pacto que Dios nos ha dado es el mismo pacto que en el pasado y vienen días en los que cualquiera dará testimonio de este pacto por las obras de sus mandamientos. Tú y yo podemos tener siempre en satisfacción la bendición de nuestro Dios y aquí que vienen días. Que Dios te bendiga.